Sí señores, habrá un bono madre en los próximos días. Quiero que sepan que estamos hablando de un millón de madres que estarán recibiendo un bono de 1.500 pesos y la forma de pago será a través de la tarjeta, a través de Mío Banca Reserva, a través de Remesa Reserva y a través de Cuenta Bancaria. Esa es la información que tengo sobre el bono madre.